y ahora vamos a nuestro segmento cuentas claras dedicado a temas económicos en una de las semanas del año de mayor dinamismo para el sector comercio ayer empezó el pago del aguinaldo primero en el estado y próximamente en el sector privado y prácticamente ya estamos en la semana del black friday en la que las empresas compiten por ofrecer las mejores promociones y descuentos para aumentar su volumen de ventas como se ubican los consumidores frente a esta avalancha del comercio nos acompañan el doctor mauricio tunerman coordinador profesor de la área de posgrado financiero de la facultad de ciencias económicas y empresariales de la uca y alba aguirre de responsabilidad social empresarial del banco back buenas noches alba mauricio gracias por estar con nosotros ventajas y desventajas de esta semana para los consumidores hay un bombardeo de ofertas descuentos que empezó ayer y se prolonga a lo largo de esta semana bueno dentro de las ventajas verdad está obviamente los descuentos que ofrecen estas tiendas pues que son considerables verdad y dentro de las desventajas es que incentiva verdad el sentimiento consumista en la población y en cierto modo también la compra impulsiva verdad la gente comienza a comprar cosas que realmente no necesita y que no le son prioritarias eso sería como se mide un consumidor frente a ese impulso alimentado por el comercio de la compra impulsiva el consumidor primero quién decide en el hogar él o ella ambos llevan un presupuesto bueno para nosotros desde la perspectiva de la educación financiera lo ideal es tener un presupuesto como núcleo familiar no él ella porque entonces no estamos hablando para el mismo lado esto es un tema de núcleo familiar y de prioridades familiares tener un presupuesto tener las prioridades claras que es lo que necesitamos qué es lo que queremos y qué es lo que contribuye a nuestros planes a futuro si tenemos esto claro entonces es un poco más sencillo o menos difícil porque realmente es una dificultad resistirse al tema de las de las promociones y de los descuentos pero si tenemos claro qué es lo que estamos buscando o qué es lo que necesitamos en la casa cuáles son nuestras prioridades pues podemos ir a buscar exclusivamente lo que necesitamos porque cuando compramos de oferta algo que no necesitamos en realidad no nos estamos ahorrando nada ahora estamos claro que el black friday es una importación de una tendencia del comercio en eeuu y en el mundo cómo se implanta en nicaragua bueno derivado de la globalización verdad muchos países latinoamérica han asumido esta costumbre eeuu que inicia el jueves después de sans giving este sin embargo en otras culturas digamos en europa esta práctica de la acción de black friday pues no ha tenido tanto éxito como en latinoamérica pienso yo que la cercanía que tiene nicaragua y las relaciones comerciales que siempre ha mantenido con eeuu han favorecido el desarrollo de black friday en nicaragua es un fenómeno que está enfocado exclusivamente o mayormente en cierta área de lo que llaman el comercio de línea blanca o ya está generalizado en todas las áreas yo creo que está generalizado en todas las áreas y creo que eso es una oportunidad que como consumidores debemos aprovechar hay gastos a futuro que hacemos por ejemplo en enero febrero que que todos no sé lo vemos como imprevisto cuando ya sabemos que viene la entrada al colegio de los chavalos sin embargo no estamos preparados y ahí es donde hacemos uso del crédito para algo que realmente el crédito no es y sin embargo ya en este black friday las cosas los útiles escolares también están incluidos y creo que es el momento para aprovechar ese tipo de descuentos por ejemplo si yo sí creo y si vemos y observamos que no solamente eso es línea blanca hay que hay o hay todo hay otros temas que están también incluidos los temas por ejemplo y que es que es una buena inversión para el para el aguinaldo que ese material de construcción y cosas que podemos utilizar para mejorar la casa que es una inversión entonces ahí también podríamos aprovechar para hacer un buen uso del aguinaldo por ejemplo el sector financiero vos trabajas en un banco en el back específicamente como se ubican frente a esta ola del comercio hay promociones con el uso del cero por ciento interés y nosotros hacemos también temas de recomendación de seguridad para nosotros creemos siempre que es mejor no sacar todo el el aguinaldo en efectivo el uso de las tarjetas incluso de débito no solamente de crédito es mucho más seguro y por eso promovemos y con la forma de promoverlo es sacar cinco por ciento de descuento extra con el uso de determinada tarjeta y no tiene que ser uso de crédito por si vos la pagas de contado en la fecha de bonificación no vas a pagar ningún interés entonces si sacamos paralelo a los descuentos que ya tiene el black friday descuentos extra con el uso de determinadas tarjetas ahora mucha gente se queja no sé si te ha pasado a vos por ese actividad impulsiva de los bancos de los emisores de tarjetas de crédito y también de empresas que prácticamente funcionan relacionadas con tarjetas de crédito cualquier persona recibe una llamada telefónica en su celular incluso de la otra parte le diga con quién hablo o sea te están llamando no saben ni con quién están hablando para hacerte una oferta de una tarjeta de crédito si así es hay ciertas instituciones abusan digamos de estas promociones porque los contactan a uno sin ningún permiso y lo acosan inclusive con tantas promociones ya sea a través de mensajes de texto o a través de llamadas telefónicas considero yo que quien regula eso esa parte de las normas internas de las empresas es un tema de las normas internas de cada empresa como ofrece pero también es un tema de responsabilidad y de responsabilidad en ambas vías por supuesto con tema de responsabilidad y de negocios responsables nosotros contemplamos la responsabilidad social no como filantropía de andar regalando plata sino de cómo hacemos los negocios nosotros somos la empresa financiera con la cartera en mora más baja y eso tiene mucho que ver con cómo ofrecemos los productos crediticios pero ojo y esto es uno de los primeros temas que tienes que contemplar con la educación financiera todos somos responsables de nuestras decisiones tanto la empresa como quien acepta un crédito no importa cuánto te lo ofrezcan tienes que estar claro de si sos capaz de asumirlo y ahí cuando vos deslindas tu responsabilidad es que me lo ofrecieron que me acosaron tanto ofreciéndome lo que lo tuve que aceptar hombre son tus reales tu primera responsabilidad es cuidarlo y la responsabilidad no solo es con vos sino también con tu familia porque vos sos el que vas a asumir las consecuencias de esa decisión eso es muy importante que no lo perdamos de vista vamos al tema de la mora y por el otro lado del endeudamiento hoy es 22 de noviembre imaginémonos dentro de tres semanas dentro de un mes una familia chequeando sus los servicios de los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito qué debe hacer hoy para no tener que pagar mañana los costos de endeudamiento bueno el primer lo primero que tiene que hacer es priorizar cuáles son sus necesidades y establecer un presupuesto de tal forma que él sepa cuánto es su necesidad verdad y que va a tener disponible y tiene que pensar en el ahorro también porque digamos es irresponsable una familia que no piense en el futuro de sus hijos y definitivamente hay que incentivar las instituciones financieras tienen que incentivar el ahorro dentro de las familias el consumo no deja pues mucho verdad es necesario pero es más importante el ahorro hay señales hay líneas amarillas hay luces amarillas antes de llegar a la luz roja en materia de endeudamiento si hay mucha gente yo si quiero comentarte antes de hablar de eso que las carteras de casi todas nuestras y nosotros eso nos indica que de todas las instituciones financieras baja la cartera baja en este mes de diciembre es decir la gente paga las deudas en diciembre y eso se ve casi todo el mundo limpia una buena cantidad de sus deudas en el mes de diciembre por el contrario todo el mundo dice ya debo el aguinaldo probablemente y nosotros creemos que es que la gente sube su deuda en septiembre octubre diciembre pensando que en diciembre la va a poder limpiar pero en efecto la cartera de las instituciones financieras baja en diciembre y luego va subiendo enero febrero por el uso la entrada clase golpea bastante la gente hace uso porque como decía Mauricio no se provisiona un poquito de ahorro para el siguiente año si si hay señales de alarma cuando empezas a pagar los servicios básicos con la tarjeta de crédito cuando dejas de pagar el mínimo de tu tarjeta y empezas a retrasarte en el pago de mínimo uno o dos días ya hay una señal de alerta cuando empezas a pagar absolutamente todo con la tarjeta ya es un cuando empezas a pagar el mínimo de una tarjeta con el otro con la otra tarjeta cuando empezas a utilizar los adelantos de salario como que fueran un crédito todas esas son señales de alerta que estás utilizando el crédito de manera ahora ustedes que están enfocados en brindar educación financiera tampoco necesariamente conocen cuál es el estado del cliente tal o cual la gente busca ese consejo cómo se educa el que necesita esa información nosotros tenemos muchas vías de llegar al cliente o al público en general con el tema de educación financiera vamos a las empresas las empresas son muy responsables con el tema de sus colaboradores y esto no es solamente porque sus colaboradores les preocupan sino porque les preocupa su propia situación un colaborador sobre endeudado es un colaborador menos productivo entonces nos llaman, nos invitan nosotros tenemos un equipo de capacitadores dentro de la empresa y los enviamos a las empresas a hacer estos talleres de capacitación tenemos un sitio web con información para cualquier persona que quiera entrar a recibirla damos charlas abiertas al público estamos publicando constantemente en nuestras páginas de Facebook y de redes sociales consejos e información para nosotros la educación financiera es esencial y es en torno a ella que gira nuestra estrategia de responsabilidad social no podemos ofrecer productos financieros y olvidarnos que esto tiene un impacto o que puede tener un impacto negativo hay algunos asesores y asesoras además del trabajo que hace ALBA como Isela Canales o como Elaine Miranda que están enfocados específicamente en esto han tenido mucho impacto en la comunicación digital a través de redes sociales desde la universidad que se hace vamos los catedráticos los investigadores que están trabajando en este tema tienen algún impacto en educación financiera si nosotros en la universidad centroamericana tenemos una jornada de educación financiera todos los años en donde todo el personal participa y se invita a especialistas en temas financieros para enseñarle a nuestros empleados y todos profesores, docentes, administrativos, etc. a cómo utilizar mejor y administrar mejor su dinero y desarrollar estrategias que les sirvan para hacer mejores compas y tomar mejores decisiones financieras esto ya está establecido anualmente los estudiantes también participan en sus trabajos sociales que prestan, ellos colaboran con pymes, pequeñas empresas donde aprenden de los empresarios a administrar el dinero y sus pocos recursos ahí ellos toman conciencia de la administración del dinero y de la importancia de las buenas decisiones financieras resumamos en los pocos minutos que nos quedan vamos, recomendaciones a las empresas recomendaciones a los consumidores antes de, cuando todavía tenemos un poquito de serenidad y criterio antes de entrar en la vorágine de las compras hay que planificar la planificación es básica la planificación conmira a nuestros objetivos como núcleo familiar, como personas, como individuos qué es lo que queremos a futuro y cómo contribuye esos recursos que estamos recibiendo en este momento por lo tanto hay que hacer un plan hay que dejar una pequeña parte de esos ingresos realmente para disfrutarlos porque esto es como una dieta no te puedes restringir de todo porque en algún momento te vas a dar una tracón no se trata de sufrir no, no se trata de sufrir pero hay que saber cuál es el porcentaje del que vas a disponer hay que guardar un poco para el ahorro todo el mundo dice es que gano poco es que me dan poco y no puedo ahorrar hay que dejar una pequeña parte para imprevistos porque si sucede algo probablemente lo que vas a hacer es sobreendeudarte si no tienes un pequeño guardado pues yo considero que hay que ser un consumidor inteligente comenzando como ella dice bien con una planificación luego preguntarse a ver cuáles son mis prioridades y decir realmente necesito o no lo que quiero comprar eso es lo que me dio a preguntar antes si realmente necesito tengo que ver si puedo comprarlo si no lo puedo comprar tengo que decidir cómo voy a financiar eso que quiero comprar y ese financiamiento tiene que ser el más adecuado resulta que en Nicaragua la mayoría de las personas compran en verdad y se dejan guiar solo por el hecho de la información de la cuota entonces dicen cuál va a ser la cuota que voy a pagar por este producto cuando realmente no ven en trasfondo las tasas de interés y el plazo que van a financiar pero desgraciadamente la gente está acostumbrada a decir la cuota esa es la que yo puedo pagar con mis ingresos pero ahí se puede llevar una sorpresa al final que puede pasar pagando mucho tiempo o sea debería haber algún consultor financiero a la entrada de una de esas grandes tiendas creo yo que sí para ayudarle a la gente a hacer sus cálculos así es creo que yo que sí inclusive está en la ley 842 ley de protección del consumidor en el que el consumidor dentro del artículo 6 dice el derecho del consumidor tiene derecho a la información financiera clara, veraz y oportuna entonces creo yo además la institución que está encargada la BIPRODEC está encargada de velar porque todas las promociones que ofrecen los comercios sean realmente veraces verdad y le da la potestad de hacer visita in situ a los comercios para validar que eso sea verdad gracias Mauricio Tunerman Alba Aguirre es el momento de pensar bien las decisiones que se adoptan frente a la temporada del Black Friday las fiestas navideñas comprar, planificar y evitar morir en el intento gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial